Oigan, y cambiando de tema, nuestro más sentido pésame a Gretel Valdés, quien lamentablemente enfrenta la muerte de Guillermo Smith, a quien consideraba como su padre, y que fue desconectado del respirador artificial luego de sufrir muerte cerebral. Y ella le puso, fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir. Fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra. Nunca dejaste de cuidarme y amarme. Gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor. Crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy, dice Gretel Valdés. Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo. Te amo, me vas a hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver. En realidad era su tío, pero lo amaba como su padre. Gretel, lo sentimos muchísimo. Estas pérdidas siempre son dolorosas de seres queridos. Muy dolorosas. Descanse en paz. Descanse en paz. No hay palabras, le mandamos un fuerte abrazo. Y también tenemos otra lamentable noticia, y es que el jefe de escoltas, el cantante Pepe Aguilar, fue asesinado la noche del sábado en un bar de Zacatecas. El hombre, quien fue identificado como Alan Yosimar N., formó parte de la Policía Estatal Preventiva del Estado y a su vez laboró como líder de la seguridad del cantante durante su estancia en Zacatecas. Medios locales reportaron que varios hombres armados llegaron a este bar en el que esta persona se encontraba en su día de descanso. Los agresores dispararon desde afuera del establecimiento para luego huir. Alan Yosimar N. y su primo, denominado como Arturo N., lamentablemente murieron a consecuencia del ataque. Pepe Aguilar no ha hecho ningún comentario al respecto, pero una lamentable situación. Increíble que suceda este tipo de acciones. Claro, Pepe Aguilar ni es responsable, ni tiene nada que ver, solo que este muchacho trabajaba con él y quién sabe qué problemas tendría que lo fueron a matar. Y en un lugar público, en su día de descanso, y con su primo que también falleció trágicamente. Qué horror. Pues así matan por todos lados, entonces hay que tener precaución y saber muy bien con quién te relacionas, porque luego por malas decisiones acabas con tu vida. Al rato volvemos. Seguimos, familia.